La Fiscalía de Madrid ha presentado un escrito a un juez en el que se opone a solicitar a las autoridades tailandesas la extradición de Daniel Sancho en relación a una causa que tiene abierta en España por un delito de lesiones. El hijo de Rodolfo Sancho cumple prisión preventiva en Tailandia desde el pasado 7 de agosto por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. En su escrito, el fiscal arguye que existen medidas alternativas a la extracción que permitirían la celebración del juicio y explica además que no consta que la estancia del acusado en Tailandia busque sustraerse de la justicia española. Sancho tenía abierto un procedimiento por un delito de lesiones en el que la Fiscalía había solicitado en su escrito de acusación una pena de un año de prisión, así como el pago de la responsabilidad civil derivada de la comisión del delito. Los hechos se remontan a una vez que el joven procedía a introducirse en un taxi en Madrid sin respetar la cola. Tras ello, una persona le recriminó su actitud y Sancho respondió con un puñetazo en la cabeza.